El área Gente creo que hay No hay Voy a ando grabando ¿Qué pasó? ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y después de esta pequeña introducción cortesía de mi primo Nicomaster11 alias el Ghost De este pequeño clip, hoy estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez les traigo el arma más rota actualizado de la temporada 2 de Call of Duty Warzone Actualmente cuando estoy grabando esto, la mejor clase de la AU Actualmente esta es una de las armas más rotas que hay en el juego El 80% de la gente que juega Warzone está usando esta arma A lo mejor ya algunos ya conocerán cómo hacerla Pero para los que no conozcan y que sean nuevos aquí en el canal Pues les voy a mostrar cómo se debe configurar Aquí va a haber un 2x1 Porque les voy a traer la mejor clase de la AU Y aparte va a ser ahorita el combo más roto que hay en Warzone Si actualmente se acuerdan del anterior video Que hice hace un tiempecito sobre el mejor combo En que traje la Kill y la MP5 Bueno pues con la introducción de Cold War Pues esto cambió y actualmente este es el combo más roto Y bueno aquí tenemos la AU Como ven bueno tengo la variante esta ultra que salió Está bastante chida la verdad Miren cómo se mueve Y bueno el AU es un arma de ráfagas que ahorita no sé los datos exactos Pero sí sé que ahorita actualmente Con dos palas, con dos ráfagas a la cabeza El enemigo está muerto full placas Y con tres bien dadas al pecho o cualquier parte del cuerpo El enemigo también está muerto Para la boca de cañón tenemos el silenciador a Jensi Como es de costumbre que nos da pues todo esto que ven aquí Después en la parte del cañón nos vamos a poner el tercer cañón El de equipo de asalto de 40.6 centímetros Que nos da cadencia de disparo Que es lo que nos importa más el AU Puedes parmear más las ráfagas En la parte de acople nos vamos a poner la empuñadura frontal de agente de campo Que nos quita control de retroceso vertical horizontal Pueden poner la empuñadura rápida de SFO Que esta es la que te quita un poco más de retroceso horizontal Pero creo que la AU está mejor la empuñadura de agente de campo Bueno al menos yo lo he sentido así En la parte de munición nos vamos a poner el cargador de tambor de 54 balas Ya que este nos da más capacidad de munición Y porque no me pongo el cargador rápido Básicamente porque este te quita tiempo al apuntar con la mira Y pues o sea si es verdad que recarga más rápido Pero no vamos a querer apuntar más lento Y no hay mucha diferencia con el de tambor Aparte que pues combina con el diseño Y bueno yo les recomiendo que se pongan este independientemente Yo esta AU la tengo configurada para largas Entonces le pongo una mira axial por 3 Ustedes pueden ponerle cualquiera La que ustedes gusten Vision T, la mira reflex Una mira LED si la quieren usar a más cortas Pueden dejarla sin mira Aunque no recomiendo dejarla sin mira Ya que tiene esta Yo les recomiendo ponerle alguna mira Y si no se pueden poner alguna culata Yo les recomiendo la culata del combate del Saz O la del modilla rider Actualmente este es la mejor clase para la AU La más rota actualmente Y yo creo que la van a nerfear Es lo más probable que la vayan a nerfear Y bueno como complemento de subfusil No es de esperar Tenemos aquí la FFAR Que les traje en algún video anterior Y bueno la clase es la misma Alliancy Igual el tercer cañón Tenemos la empuñadura de operador Y el cargador rápido Si se los recomiendo que se lo pongan Ya que este no te quita tiempo al apuntar con la mira O sea está bogeado Aquí si recomiendo que se lo pongan Y la culata del Saz Bueno se lo había dicho la culata rider He estado probando la del Saz Y te mueves un poco más rápido Bueno ustedes pueden probar aquí las que ustedes quieran En la parte de ventajas Tenemos tiempo doble Que nos duplica el sprint táctico Aumenta un 30% Tenemos exceso de medios Para poder equiparnos dos armas principales Y amplificado para cambiar de arma Mucho más rápido Y aquí en las detalles Tenemos la Semtex Y el sensor de latidos Y bueno esta es la mejor clase De la AU y también de la FFAR Como digo estas son las armas más rotas Que hay ahorita en Warzone No está al nivel de la No creo que está al nivel de la DMR En su día y con las Diamati Hay mucha gente que me he encontrado Jugando al Battle Royale Mucha gente usando También en saqueo Mucha gente usando la AU y la FFAR Pero yo les recomiendo que la usen Y la prueben Porque la verdad Lo más probable es que las vayan a nerfear Y bueno a continuación Les voy a dejar una partida en saqueo Probando esta arma Ya jugando con teclado y ratón Lamento si últimamente Estoy trayendo puras partidas de saqueo Es que estos días he estado subiendo Todas las armas del Cold War Bueno las que en principio Pienso traer Ya así estar jugando nomás Puro Battle Royale Y de ahí sacar los gameplays Ya sé que es un poco difícil Pero yo creo que queda un poco mejor Que estar jugando en saqueo Y pues bueno Les voy a mostrar estos dos gameplays Que me saqué en saqueo el otro día Lamento si no son tantas kills Pero es que ese día No sé que tenía Tenía una mala suerte Aparte que me sigo coplando todavía Con el teclado y ratón Y pues nada Si les gusta el video No olviden dejar su like Y por supuesto Suscribirse al canal Para que estén atentos Al nuevo contenido de Warzone Que suba No falta poquito Pero ya estamos en camino De los 14 mil suscriptores Cada lo que el 96% de la gente Que ven mis videos No está suscrito Así que les pido de favor Suscríbanse Dejen su like Y antes de dejarlos con el video Mi servidor de Discord oficial Está en la primera línea De la descripción Ya que aquí estaré publicando Las clases por adelantado O cualquier otra cosa Y bueno Sin nada más que decir Los dejo Con el gameplay Cayó mucha gente en prisión ¿No está? Eh sí Bueno Vi bastante gente Batido una Que de los creadores De los creadores De la RAM Viene el FFAR Y la U Es que de no mames Tenemos gente aquí Y de los creadores Del CAR Tenemos la U Misparan Es de aquí Ah, el sniper Es que los craqueo Güey Con la AU Ya lo vi Ya lo vi Poco fuera Está un toque Literal Ah, bueno pues ahí ya no puedo hacer nada Oh, me dio Qué tryhard Ah, trae un HDR No, no chingues No se lo creen Ni a él Marqué un objetivo Se bajó Están aquí abajo Justo abajo mío Abatido uno Ah, desde arriba El edificio Aguas Abatido uno Muerto 30 metros ¿Está aquí? ¿Cómo ayuda? Jodas Ah, con una Jack Güey Estén centrando al área Vigilen el cielo Y Los tengo aquí Espérate Aguanta, no le digas Ataque de racimo Enemigo en camino Y se tienen que meter Qué buen racimo El de enemigo Oh, shit No Sí, sé Fuera el de abajo Oh, fuck Sniper Oh, shit Qué mala suerte Me estoy encontrando Con un puro sniper No, jodas ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, a ver A ver Apuye, lo maté Cinco metros Y uno Abatido el otro No tiene cabeza What the fuck La única debilidad Que le estoy viendo A la aguja Es que si te encuentras Un sniper De lejos Cubierto Y que sea bueno Tienes que tener Muy buena puntería Para poder ganarle Guay Guay Ah, era los Batido uno Muerto Ok Ahorita vengo Casi segunda Sí, pero me está Está disparando De acá atrás Bueno, no estamos Todo loco Matido Están disparando Huerto Si, estos homosexuales Súper de puta Hola Tengo gente aquí Muerto Vale, vale, vale Tengo el bounty El de la recompensa Vale Ah, está un toque Muerto Acá hay zombies Y eso, ahorita vamos Acá tengo gente Lalo Aguanta Tengo un toque Tengo un toque Ese güey Muerto Ya lo vi Ay, Dios mío Vale, vale Aguanta Muerto Un disparo Otro Ahí viene Viene volando Toca El helicóptero De acá Tengo un toque Toca Y aseguran el efectivo Muerto No, mami Viene otro Por acá Es el mismo Objetivo Aquí Buena, buena Ah, tengo más gente Ay, amigo ¿Dónde te sentaste? Ay, ¿Dónde me senté yo? ¿Te quito uno? ¿Ha batido uno? Adiós Hola, gringos Adiós 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 Adiós